Cristina ha decidido ser candidata a presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional. Desde el PJ, tanto provincial como local, nosotros vamos a apoyar a Cristina Fernández de Kirchner en esta decisión. Es por ello que convocamos a todos los compañeros y compañeras afiliadas al Partido Justicialista que se acerquen al partido a colaborar con su firma y a prestar este aval que necesitamos para que ella sea la candidata a presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional. Nosotros creemos siempre que es sano que se den las internas, porque siempre nuestro lema fue el que pierde, acompaña y el que gana, conduce. Entonces en ese sentido también sabemos que hay compañeros que están acompañando al compañero Quintela y creemos que es sano el debate, entonces estamos abiertos a que se den esas internas y en el caso de que no, habrá una unidad en la cual bregamos por eso en realidad nosotros y queremos que este Partido Justicialista a nivel nacional tenga las bases y los cimientos para que nosotros podamos volver al gobierno. Ella plantea la organización, el ordenamiento, lo que se torció y a reorganizar al Partido Justicialista. El 17 de noviembre se van a dar las elecciones nacionales internas para el Partido Justicialista. Estamos en proceso de diálogo, de construcción. Hoy, hace un par de días, conocemos, el día de ayer conocemos la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de ser parte de las elecciones que se van a llevar adelante este 17, pero también, como bien decís, estaba Ricardo Quintela ya recorriendo las provincias hace varios meses en la construcción de su candidatura. Creo que en este proceso de diálogo, de construcción, ya ambos han manifestado su voluntad de dialogar y de construir un partido justicialista que recobre la confianza, que encuentre en un proyecto de gobierno y en un proyecto y un plan unificado para gobernar nuestro partido. Así que, sin duda, hoy tenemos estos dos candidatos quienes vivimos el peronismo de la mano de Cristina Fernández de Kirchner. La verdad que nos apasiona saber que ella puede conducir los destinos de nuestro partido en este momento tan difícil para el peronismo a nivel nacional, a nivel provincial también, pero tener a ella conduciendo junto a Jorge Capitanich aquí en la provincia, sin duda nos va a dar un gran espaldarazo para poder volver a reconstruir la confianza con nuestro pueblo, volver a reconstruir la confianza con el peronismo y obviamente trabajar en un programa y un proyecto de gobierno que junto a la ciudadanía nos vuelva a dar la posibilidad de ser opción y si Dios quiere, tanto en el 2025 como en el 2027, la primera alternativa de la ciudadanía. Gracias.